Con el propósito de avanzar hacia una mayor inclusividad en la atención en salud para las poblaciones indígenas y migrantes, funcionarios del Hospital Ciudad Neili recibieron una serie de capacitaciones de la mano con asesores de la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica. Para la directora de ese centro médico, la doctora Marcela Leandro, estos talleres revisten de gran importancia por el tema intercultural propio de la región. En conjunto con la OIM para poder capacitar a los funcionarios del hospital en la interculturalidad que tenemos con las poblaciones indígenas de nuestro sector, principalmente porque nosotros tenemos varias poblaciones, varios sectores indígenas que son parte de la inscripción del hospital. Lo que se quiere es sensibilizar no solo a los funcionarios, sino que esto se refleje en una atención de calidad y una atención más personalizada basada en la cultura de cada una de estas poblaciones. Desde la Organización Internacional para las Migraciones se hizo una propuesta, un proyecto que lo que pretendía o que pretende es realmente valorar qué tan adecuados son los servicios de salud actuales costarricenses, qué tan inclusivos son para las poblaciones migrantes y para las poblaciones indígenas en general. El doctor Carlos Vanderlat, asesor en temas de salud de poblaciones migrantes y migraciones indígenas de la Oficina Nacional de Costa Rica, señaló que el objetivo de este proyecto es capacitar a personas del sector salud en el manejo de poblaciones indígenas. En Ciudad Negri lo que estamos realizando es un proceso de capacitación, estamos construyéndolo en conjunto con el Ministerio de Salud y pues la idea es tener un taller, una capacitación para lograr capacitar a las personas del sector salud en cuanto al manejo con poblaciones indígenas en general. Entonces hablamos mucho de sensibilidad cultural, hablamos mucho de estigma, discriminación, se habla también de todo el tema de salud intercultural. Y lo importante aquí es pues resaltar la importancia del componente indígena, la riqueza de las poblaciones indígenas de nuestro país en términos de apoyo, más que todo en términos también de medicina tradicional, etc. Y de esa forma pues ver cómo logramos que estos dos mundos, el no indígena y el indígena, logren complementarse y de esa forma tener una comunidad más intercultural. El Hospital Ciudad Neili da cobertura a una población directa de 50 mil habitantes e indirecta de 150 mil. Dada su cercanía con la zona fronteriza con Panamá, atiende además a gran parte de poblaciones indígenas de la zona, entre ellos los Nove, quienes acostumbran a desplazarse entre ambos países, principalmente en épocas de recolección de café.